simplemente quiero aclarar que esto es solamente mis opiniones esos vídeos que he estado haciendo simplemente son mis opiniones puede que esté correcto tal vez yo soy el del problema no sé pero este simplemente son mis opiniones y tal vez les sirva a la gente para que hagan más preguntas y así ellos tengan un mejor servicio de todas las personas que van a contar a contratar ok eso no se me agüita nadie este las peinadoras las peinadoras que experiencia hemos tenido con las peinadoras uno de los más no los problemas en donde si tenemos no tenemos bastante pero si está un problema y eso es personal un poquito personal porque pues por ejemplo a mí en mi fiesta de mis chiquillas de 15 años a mí no me gusta que mi hija se maquillé show qué problema tuve este que no dejaba mi chiquilla que se maquillara así cuando llegó él por el que pinta para la persona que pinta pues obviamente que por más bien que la pinte a mí no me va a gustar verdad a mí no me va a gustar no sabemos qué estilo de maquillaje le gusta a la niña o qué maquillaje le queda a la niña mejor dicho verdad este y es de los problemas más grandes que descubrí que tenemos los padres que no nos gusta que nuestras hijas se maquillen tenemos que hacerlos a la idea de que se van a maquillar ese día y dejarlas que experimenten con el maquillaje para mirar qué estilo o qué homo les gusta con qué estilo les queda verdad eso lo aprendí yo ya en los 15 años de mi hija así que yo aconsejo a los padres que la oportunidad de que se maquillen para que vayan aprendiendo el estilo de maquillaje verdad también es importante que sigan a sigan a las maquillistas que ustedes les interese trabajar con las que van a escoger elegir para que hagan su evento seguir los mirar qué clase de maquillaje es ahora hay que ser conscientes si usted es una persona morenita o blanquita o del color que sea busque personas que tengan su mismo color verdad para que miren el maquillaje o ese estilo me gusta verdad eso es súper importante a las cejas las pestañas digo las pestañas si no han usado pestañas postizas y las quieren usar ese mismo día van a andar con los ojos así cerrados y las fotografías no van a servir así que si van a utilizar pestañas postizas que ya con tiempo igualmente a ponérselas para que se vayan acostumbrando a utilizarlas y hay diferentes medidas eso ha aprendido también eso me imagino que las de las más grandes pesan más no sé pero eso hemos aprendido que estén bien pegadas porque si unas pestañas está un poquito desalineada ya se mira un ojo más chiquito que el otro y eso también afecta las fotografías verdad esas son las cosas más importantes que puedo decirles yo ahora muchos quedan mal muchas veces hemos escuchado no pues que nos quedaron mal no fueron si su fiesta es en un domingo tiene un riesgo más grande de que no vayan a ir verdad me he dado cuenta que las fiestas que hacemos en domingo son las que más problemas tienen y también porque yo hago las sesiones de fotos los domingos verdad yo constantemente escucho que en las sesiones de fotos no llegó la persona que iba a maquillar a la niña verdad traten de agarrar a alguien responsable que les importe su trabajo verdad alguien recomendado o como les digo en los videos anteriores alguien que venga de el salón para que ustedes tengan ¿qué pasó? verdad también de las cosas que hemos mirado con ellos es de que pues obviamente son un negocio ellos quieren abarcar que la abuelita que la tía que las otras hermanas que la mamá que la quinceañera unas personas no va a poder a veces llegan dos o tres pero si la misa es a las doce aquí ya van a empezar a trabajar con la niña llegamos no está nadie más que la niña lista la mamá ya no puede hacer las escenas con la niña porque pues no está peinada ni maquillada las damas también equis cosa verdad yo aconsejo que la niña tenga su propio su propia personas que la van a maquillar peinar y que pues las demás personas también consiguen su su maquillista así todas pueden estar al tiempo al mismo tiempo este es lo que yo aconsejo claro que tal vez por que les salga más barato van a correr con ese problema pero pues entonces ya ustedes hacen la decisión si es importante para ustedes que estar listas a tiempo para que el fotógrafo pueda hacer su trabajo correctamente verdad o no andar a la carrera pero es súper importante que conozcan a las personas que les van a peinar maquillar y que no se tengan que estar quitando el maquillaje no tenemos tiempo no tenemos tiempo para que la niña se vuelva a peinar o se vuelva a maquillar verdad eso es bien importante que conozcan a la persona que les va a peinar y maquillar y lo correcto sería de que esa misma persona las peinara y las maquillara el día de la sesión de fotos porque si en la sesión de fotos no les gustó se cancela la sesión de fotos se cancela la sesión de fotos y no se pierde nada más que el tiempo lo que le vayan a pegar a la maquillista o la peinadora verdad eso es lo que yo les aconsejo que la persona que va a peinarlas y maquillarlas las peine y las maquille en la primer sesión de fotos así ya toman el tiempo verdad porque otra cosa también mucho pasa con ellas que si usted les dice que las quieren lista a las 12 la van a tener lista a la 9 a la 1 de la tarde verdad también las otras personas que si la misa es a las 12 usted dígale que es a las 10 y media porque ellas si nunca fallan siempre 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 terminan tarde eso si es en serio ellas nunca fallan siempre siempre terminan tarde verdad y porque pues claramente este no creo que tengan ni el control de que te voy a terminar en una hora y se apuren pues no no salen las cosas bien así de que denles el tiempo también a las personas que maquillan y peinan este echándoles mentiras y diciéndoles de que es una hora más temprano de lo que en verdad es y y y y y y